hola qué tal familia de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial hoy les enseñaremos a cómo instalar un decodificador a nuestro televisor smart tv por acá tenemos lo que son las trenzas el decodificador el cable hdmi y el cable de power cabe resaltar que se puede utilizar este medio de dos formas lo podemos hacer con la trenza o con el cable hdmi viejo y este es justo el que utilizaremos para este vídeo aquí está el televisor tenemos que tener en cuenta el cable de la antena el que viene directo con la señal y nuestro televisor primeramente lo que haremos es coger nuestro decodificador y le vamos a conectar nuestra antena nuestra antena principal colocamos bien nuestra antena hasta que quede bien sujeta así que a nuestra antena instalada y de segundo conectamos lo que es nuestro cable hdmi lo conectamos directo al decodificador y la otra parte directamente al televisor ahí va quedando conectado y ahora por último conectamos nuestro cable de poder ya que éste va directamente conectado a la una corriente. Una vez que tengamos nuestros tres cables conectados, ahora sí, ubicamos nuestro desmodificador y conectamos nuestro cable de poder. Así tiene que quedar, amigos, y listo, encendemos nuestro decodificador y solo nos resta esperar que cargue nuestro televisor y ahí nos dio la señal. Esperamos unos cuantos segundos para que el televisor obtenga la guía y listo, amigos, ahí tenemos nuestro televisor Mark B con su telecable.